¡Viva Calle Abajo! ¡Viva! ¿Quién está allá abajo? ¡Manos en el aire! ¿Quién está allá abajo? ¡Manos en el aire! Los dos calles abajo es verdad y da a la muerte Los dos calles abajo es verdad hasta la muerte ¿Quién está allá abajo? ¡Manos en el aire! ¿Quién está allá abajo? ¡Manos en el aire! Yo soy callamajo de corazón hasta la muerte Para que sufras Yo soy callamajo de verdad Mítanos fuerte Yo soy callamajo de verdad Hasta la muerte ¿Quién es callamajo? Manos en el aire ¿Quién es callamajo? Manos en el aire Yo soy callamajo de verdad Mítanos fuerte Yo soy callamajo de verdad Hasta la muerte ¡Oh, oh, oh! Mítanos fuerte ¡Viva Diana Patricia, reina de la diosa! ¡Viva Diana Patricia, reina de la diosa! ¡Viva Diana Patricia, reina de la diosa! Viva de Ana Patricia, reina de la tronza Y el cantabalera de la Maregosa Viva de Ana Patricia, reina de la tronza Y el sol tan buen, bonita de barrio, fruta, rojo El dolor de todo Viva de Ana Patricia, reina de la tronza Y el sol tan buen, bonita de barrio, fruta, rojo Viva de Ana Patricia, reina de la tronza Y el sol tan buen, bonita de barrio, fruta, rojo En la calle abajo, que me lo portero, que me era Patricia, la reina que quiero. En la calle abajo, que me lo portero, que me era Patricia, la reina que quiero. En la calle abajo, que me lo portero, que me era Patricia, la reina que quiero. Para barranchear en el carnaval, que me era Patricia, la reina que quiero. Para barranchear en el carnaval, que me era Patricia en el carnaval. Para barranchear en el carnaval, con Diana Patricia en el carnaval. ¡Viva Diana Patricia! 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 ¡Viana Patricia! ¡Viana Patricia! ¡Viana Patricia! ¡Viana Patricia! ¡Viana Patricia! ¡Viana Patricia! ¡Venga allá abajo! ¡Venga allá abajo, manos en el aire! ¡Venga allá abajo, manos en el aire! ¡Venga allá abajo, venga allá abajo! ¡Venga allá abajo, venga allá abajo! ¡Venga allá abajo, manos en el aire! ¡Venga allá abajo, manos en el aire! ¡Venga allá abajo, manos en el aire!